¿Te pusieron un yeso y quieres saber qué ejercicios puedes hacer mientras estás con él? Soy Lea Kaufman de leakauffman.com, tu lugar para apoderarte de tu cuerpo y liberar tu bienestar. Y en este video te voy a mostrar cómo puedes ejercitarte aún teniendo un yeso. Me escribió Gerardo esto. Lea, te hablo porque quisiera saber qué ejercicios puede hacer mi hijo que está enyesado. Y cuando le saquen el yeso no quiere estar tan rígido. Si nos puedes compartir unos ejercicios. Él tiene una fractura en el tobillo izquierdo y ya puede hacer un poco de fuerza. Espero tu respuesta. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo, por tu pregunta que me va a permitir compartir estos consejos con las muchísimas personas que sufren fracturas, que se quiebran y tienen que pasar en yesadas mucho tiempo. Porque realmente los periodos, cuando se inmoviliza una articulación o un miembro con el yeso, los periodos son bastante largos. Y como bien dices tú, luego de esto, si bien el yeso tiene su porqué y tiene su lugar, lo que sucede es que la parte inmovilizada se debilita y muchas veces cuando quitamos el yeso hay que recuperar no solamente la fractura ósea, sino también la fuerza muscular. Claro que es cierto que cuando tenemos un yeso no nos podemos mover, pero esto no quiere decir que no podamos movilizarnos, porque todos nosotros tenemos un superpoder. Y este es la imaginación, el uso de la mente aplicado a nuestro cuerpo. Como todos sabemos, hoy por hoy hay muchos estudios al respecto que nos cuentan cómo cuando imaginamos un movimiento tiene el mismo efecto nuestro sistema nervioso como si lo estuviésemos haciendo. Entonces es importantísimo aplicar este superpoder de la imaginación cuando tenemos una zona inmovilizada para no perder ni fuerza, ni movilidad, ni articular, ni la posibilidad de articular. Entonces, Gerardo, para tu hijo que tiene una fractura en el tobillo, mi recomendación es que él coloque este video que hemos hecho para los tobillos en su computadora, cierre sus ojos, escuche las instrucciones que voy dando en él y lo vaya imaginando. Lo importante es imaginarlo lo más vívidamente posible. No necesariamente esto quiere decir que tú te tengas que ver afuera, esto para algunas personas es muy fácil, para otras no, sino que lo más importante cuando imaginamos movimiento es evocar la sensación interna, que tú sientas adentro como si te estuvieras moviendo. Y eso es realmente lo que está activando el cerebro, activando el sistema nervioso y permitiendo que esta zona en apariencia inmóvil trabaje de una manera profunda y restauradora. Además de esto, es súper importante, Gerardo, que tu hijo siga moviendo el resto de las partes de su cuerpo y, en particular, las partes que van a tener más influencia en los tobillos y en los pies. Y una de estas partes es la pelvis. Por eso invito a que tu hijo pueda hacer estos movimientos para la pelvis, que he compartido en este otro video, sin que esto afecte para nada al tobillo, no va a estar moviendo el tobillo en sí, va a estar moviendo lo que hay arriba y esto va a saber que va a tener un efecto muy bueno para la recuperación de su fractura. Ahora, si tú tienes enyesada otra parte que no sea el tobillo, haces exactamente las mismas estrategias. Puedes buscar en uno de mis más de 180 videos el que movilice la parte afectada, la parte inmovilizada, y lo haces en tu imaginación. Y luego buscas otro de los videos para complementar con un movimiento inteligente para alguna otra zona de tu cuerpo. Y vas a ver unos resultados impresionantes. Y si no estás enyesado, no importa. Prueba tú también el uso de este superpoder. Haz los ejercicios en tu imaginación y vas a ver el tremendo efecto que tienen. Y cuéntame en los comentarios de este post en mi página web, en lekauffman.com, tus experiencias. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos. Vamos, ayuda a algún amigo que tenga en este momento esta situación. Y si tú aún no estás en mi lista, en la lista de lekauffman.com, ve en este momento y suscríbete para que te pueda enviar directamente a tu mail estos videos, pero no solo eso, artículos, consejos, ofertas y novedades que solamente comparto con la gente de mi comunidad. Así que ve ahora y suscríbete. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!